La Universidad de Guadalajara tiene 10 carreras orientadas a la industria del futuro. Si te gusta la ciencia y la tecnología, echa un vistazo a Ingeniería en Mecatrónica, la nueva carrera que imparten los centros universitarios de los lagos, de los valles y de la costa sur, donde aprenderás a diseñar, desarrollar e implementar dispositivos y sistemas inteligentes que se apliquen a los sectores industriales más diversos. Consulta en guiadecarreras.udg.mx el programa académico y decidete a inaugurar el futuro. Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco.